¡Reyos! ¡Prueba esa! ¡Está cerrada! También esta. ¡Las ventanas! ¡Ah, negación! Es una Fenster Snackler 380. La mejor cerradura a prueba de niños. ¡Estamos atrapados! ¡Un segundo! ¡Perfecto! ¿Cómo subimos ahí? ¡A sus puestos! A las tres. ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Suéltelo! 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 ¡Es que mira al vos! ¿Crees que se la hayan pasado bien? ¿Te van a oír? Ahora dilo tú. ¿Te? ¿Amo? ¡A ti! ¿Ves? Ahora yo dije amo. Ahora yo empiezo. ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Amo? ¿A ti? ¿Lo ves? ¡Está cambiando! ¡Eres listo en verdad! ¡Camina, Romeo! ¡Ya es tarde!